80 empresas regionales y nacionales hicieron realidad el sueño de muchos, conseguir su trabajo anhelado. Esto fue posible gracias a la estrategia Empleatón Santander 3.0. Posición más de 2.000 vacantes que gracias a 80 empresas, tanto santandereanas y nacionales, han venido a ofertar a nuestros bachilleres, a nuestros jóvenes, a nuestros profesionales, técnicos, hombres y mujeres que sin duda hoy están buscando una oportunidad laboral. Y por eso hoy son más de 2.000 empleos y estas 80 empresas que gracias también a ese trabajo articulado de Magneto, ese holding empresarial, hacen todo el acompañamiento de esa asesoría para que puedan acceder a estos puestos de trabajo. Y que sin duda queremos decirle que trabajo sí hay, que hay que venir aquí a Neomundo para poder acceder a esas ofertas y que sobre todo puedan cambiar sus condiciones a esas personas que llevan mucho tiempo buscando una oferta de empleo. Es así como más de 2.000 oportunidades laborales lograron obtener los santandereanos en la tercera versión de la Empleatón 3.0. Esta oportunidad es importante sobre todo para la gente santandereana, para que puedan venir, conocer la empresa, saber cuáles son las vacantes que tenemos y para que puedan participar en los procesos de selección. El objetivo es poder encontrar un trabajo fijo y tener una vida laboral estable. Pues yo la verdad he estudiado dos técnicos, uno en adulto mayor y otro en alimentos. Y estoy esperando para ingresar al SENA y estudiar un tecnólogo. El encuentro, además de contar con los santandereanos del común y comunidad en condición de discapacidad, tuvo la participación de la población migrante y víctima del conflicto armado. Es súper importante para nosotros porque nosotros somos la Fuerza Santander. Somos un grupo empresarial de más de 10 empresas enfocadas en la venta y distribución de concreto y agregados. Para nuestras plantas ubicadas aquí en Mirón Santander, en la Lizama Barranca Bermeja y en Pescadero y especialmente en Armenia Quindío, es donde estamos necesitando personal operativo y administrativo. No, pues estoy en busca de empleo. La verdad ya llevo varios meses en busca de empleo y la verdad esta es una experiencia muy bonita porque esto es lo que le hacía falta a Bucaramanga. Sí, claro, aprovechar el momento y repartirlas en cada empresa para buscar oportunidades de empleo. Esta jornada se desarrolló sin imprevistos y sin duda contó una vez más con una excelente acogida y participación ciudadana.